Muy buenas amiguitos, en esta ocasión vamos a presentarles la canción de las emociones con nuestra maestra Evangélin. ¿Cómo te sientes hoy? ¡Feliz! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Triste! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Ahora voy a mostrarte ¿Cómo te sientes hoy? ¡Enojada! ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? Ahora voy a mostrarte ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¡Asombrada! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Ahora voy a mostrarte ¿Cómo me siento hoy?